Con una población cada vez más envejecida y con enfermedades crónicas, las enfermeras apuestan por la atención domiciliaria como medida para contrarrestar la saturación hospitalaria. En las islas hacen falta 3.000 profesionales más para dar buena atención, según los colegios oficiales de enfermería. Una profesión que requiere una constante actualización y que abre las puertas a distintas especialidades. Puedes trabajar con niños, puedes trabajar con ancianos, puedes trabajar en hospitalaria, en centros de salud. Es una profesión que, bueno, te engancha. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y un intento de rapto de una bebé ha acabado con un hombre detenido en Lanzarote. Más detalles, Alberto Fabricio. Un hombre de 40 años ha sido detenido por la policía local de Arrecife tras intentar llevarse a una bebé de un año y medio de los brazos de su abuela en este barrio de Titerroy. Los hechos tuvieron lugar a las 2 de la tarde de este sábado en esta calle Eugenio Rijo Rocha y fueron los clientes de esta cafetería los que consiguieron detenerlo cuando intentaba huir. La señora fue a la tienda a comprar, salió de la tienda, cruzó la calle y ahí en ese garaje la cogió. Intentó de quitarle a la niña, no pudo quitársela, la tiró al suelo. Yo la verdad que he visto de todo en esta zona de aquí, que es un poquito conflictiva, pero una cosa así nunca en mi vida. Ni esperaba verlo, la verdad. Una de las medidas para paliar la falta de vivienda de alquiler es facilitar que los locales comerciales y oficinas puedan convertirse en vivienda. Hasta ahora el proceso no era nada fácil, aún así en los últimos 3 años en Canarias se han reconvertido casi 1.600 locales. Muchos de los ejemplares de este palmeral de Costa Calma en Fuerteventura están afectados por una plaga. El ayuntamiento quería que la promotora de la urbanización solucionara el problema, pero la justicia no lo ha visto igual. El consistorio asegura ahora que garantizará la conservación del patrimonio natural. La mujer representa casi el 30% del alumnado graduado en matemáticas en nuestro país. Es un porcentaje que se ha duplicado en las últimas décadas. Expertas destacan la importancia de visibilizar el papel de la mujer en la ciencia para inspirar a las niñas y recortar la brecha actual. Si no incluimos en nuestras aulas los referentes femeninos, nos vamos a encontrar que nuestras chicas no van a tener en su horizonte universitario y laboral las matemáticas. Ahora no fue un momento. Vuelvan más tarde, por favor. Son actores y alumnos de un ciclo de cine colectivo en Tenerife. Han creado un documental donde a través de recreaciones, testimonios e imágenes históricas, cuentan la persecución que sufrieron los republicanos durante la dictadura franquista. Un trabajo que ha contado con la colaboración y testimonios de vecinas y vecinos de San Andrés. En los deportes hemos tenido una tarde apasionante de Vázquez. En la última jornada de la Liga ACB, nuestros equipos ya conocen a los rivales de los play-offs. Y son, Fátima, dos super equipos Euroliga. El Enovo se la pera con el Barça y el Granca con el Real Madrid. Los de Lacovic volvieron a dormirse en pleno partido. Perdieron en Granada un choque que ganaban de 16 puntos. Una derrota 74-67 que deja al equipo claretiano en séptima posición tras perder los últimos tres partidos. El Enovo cierra la ría regular como sexto tras imponerse 84-80 al Baxi Manresa. Su rival en play-off será el Barça. El Club Deportivo Tenerife se despide del sueño de los play-offs tras perder en Cartagonova al ex jugador de Las Palmas, Alfredo Ortuño. Fue el verdugo de los blanquiazules. A tres jornadas del final, los de Garitano se quedan sin objetivo. Y en la Unión Deportiva Las Palmas pasan y pasan las semanas, pero el equipo sigue anclado en los 37 puntos. La derrota en Mallorca, sumada a la victoria hoy del Cádiz, impiden certificar la salvación matemática. En las islas hacen falta 3.000 profesionales de enfermería más para poder atender con todas las atenciones que requieren los pacientes en los hospitales. Esta es una petición histórica del Colegio Oficial de Enfermería en Canarias. Y es una reclamación, Aarón Santana, que aprovechan y hacen hoy en su Día Internacional. Sí, así es, Fátima. Piden más recursos humanos. Según sus datos, hay en activo 16.000 profesionales de la enfermería, un 80% mujeres. Si comparamos estos datos con Europa, en Canarias hay 6,6 enfermeras por cada 100.000 habitantes, frente a las 8,2 de la media europea. Los profesionales de la enfermería insisten en que hay que planificar con visión de futuro y apostar por la especialización y la atención domiciliaria para descongestionar los hospitales. Denuncian además la precariedad laboral y recuerdan un dato. Aquí en Canarias, el año pasado, más de 450 sanitarias dejaron sus puestos de trabajo para ejercer fuera de las islas. Innovar en más y mejores cuidados a los pacientes para intentar contrarrestar el colapso del sistema sanitario. Necesitamos probablemente cambiar el modelo, no medicalizarlo y trasladar a las enfermeras a los domicilios de los usuarios. En el Día Internacional de la Enfermería, los colegios profesionales de Canarias analizan las necesidades de una población más envejecida y con más enfermedades crónicas. Defienden la atención enfermera domiciliaria para que los usuarios tengan un recorrido más sencillo a través del sistema sanitario. Cuando las enfermeras estamos presentes, se gana en seguridad y en calidad. Los mejores resultados a nivel internacional es cuando los sistemas sanitarios cuentan con suficientes enfermeras bien entrenadas. Los colegios de enfermería defienden que hacen falta más enfermeras para dar un buen servicio. El último estudio elaborado por el Consejo General de Enfermeras podríamos estar hablando de unas 3.000 enfermeras, no solo de enfermeras generalistas sino también de enfermeras especialistas. El Cabildo de Gran Canaria está trabajando con el sector en un proyecto de innovación para los cuidados, para acercarlos a los hogares. Me llamo Pilar Serradilla Zubigaray, soy enfermera especialista en pediatría. Terminé la carrera en el año 93, o sea que llevo 31 años de profesión. Y de esos 31 años, 22 ejerciendo en La Gomera en una consulta de pediatría en atención primaria. La Gomera me ha dado la oportunidad de estar siempre en el mismo servicio. Esas niñas que en aquel momento tenían 10, 11, 12 años, que ahora son madres, esas madres que venían a mi consulta con las dudas de sus niños, son las abuelas ahora. En una profesión que requiere estar en constante formación. Se hablaba de la pirámide de la alimentación, ¿no? Y ahora, por ejemplo, eso ha cambiado. Ahora ya no es la pirámide, ahora es el plato saludable. Y que permite tener un abanico de posibilidades. Puedes trabajar con niños, puedes trabajar con ancianos, puedes trabajar en hospitalaria, en centros de salud, como enfermera escolar en los colegios. Es una profesión que, bueno, te engancha. En mi caso, pues me parece, pues qué os voy a decir, la profesión más bonita del mundo. Cuidados que son fundamentales para quienes padecen fibromialgia. Unas 80.000 personas en Canarias, la mayoría, un 90% son mujeres. Es una enfermedad invisible con dolores y fatiga crónica que cambia la vida a quienes la sufren y también a su entorno. En el Día Mundial les acercamos el testimonio de dos pacientes. Un dolor horrible, horrible. Me levantaba, me acostaba durante todo el día en el trabajo. 15 años lleva María del Cristo con esa fatiga crónica. Tardaron tres años en darle un diagnóstico, fibromialgia. Ahora tiene una incapacidad laboral. La falta de empatía la sufría a diario. Te dicen los mismos encargados, los mismos dueños. Espabila, te gandula, mueve esas manos. No lo haces porque no quieres. He cambiado el trabajo por la sensación de intentar empezar una vida diferente. Enfermedad silenciosa que a día de hoy resulta difícil diagnosticar y para la que no hay tratamiento. Es muy difícil explicar qué es lo que te sucede porque te hacen pruebas y pruebas y no ven nada. Pero el dolor, tú vives con el dolor a diario. No hay tratamiento, lo único que te tratan es el dolor. En Canarias, 80.000 personas padecen fibromialgia, piden más implicación de las administraciones y más investigación que ayude a mejorar su calidad de vida. Cada 12 de mayo se celebra el Día Internacional de las Mujeres Matemáticas. Se trata de una jornada de concienciación y homenaje a las mujeres que enriquecen con su empeño y conocimientos esta disciplina científica. Realmente al final el mundo se rodea todo de matemáticas. Entonces cualquier cosa que vean, aunque no lo crean, están las matemáticas. María Batista es profesora de matemática y destaca cómo encontramos esta ciencia en todas partes. Pero ¿y qué de las exponentes femeninas que la representan? Si no incluimos en nuestras aulas los referentes femeninos, nos vamos a encontrar que nuestras chicas no van a tener en su horizonte universitario y laboral las matemáticas. Este 12 de mayo se celebra el Día Internacional de las Mujeres en la Matemática, una forma de reconocer el trabajo de las mujeres del pasado, pero también de las actuales. Actualmente hay muchas mujeres referentes. Es verdad que siempre cuando a nivel de instituto hacemos referencia a mujeres en la ciencia o en las matemáticas, nos vamos siempre a las mujeres del pasado, que por supuesto fueron muy importantes, pero por supuesto que existen muchísimas mujeres en la actualidad. A mí me gustaría también que con el tiempo alguna de mis alumnas fuera mi matemática favorita de futuro. Aunque aún queda un largo camino por recorrer. Podemos dedicarnos a las matemáticas, somos buenas en matemáticas y las matemáticas tienen salida. Una de las medidas del gobierno de Canarias para paliar la falta de vivienda de alquiler ha sido facilitar que los locales se adapten a vivienda. Una práctica que no es nueva y que debe cumplir con una serie de requisitos para que garantice que el lugar es habitable. Es una alternativa más para conseguir un techo. Se está dando más en lo que son las capitales. Tras formar oficinas y locales en viviendas, se ha puesto de moda una práctica que se lleva haciendo desde hace años. En los últimos tres, en España se han dado al menos 27.000 casos y las dos provincias canarias no se quedan atrás. Entre ambas se han reconvertido casi 1.600 inmuebles. La norma del decreto que ha sacado el gobierno autónomo canario, pues lo ve con buenos ojos, nosotros lo vemos con buenos ojos y los técnicos lo están viendo con buenos ojos. Una estimación reciente fijan unos 4.000 los locales que en las islas podrían someterse a esta metamorfosis. Pero ojo, no todo vale. Lo que sí tenemos que hacer es exigente a la hora de que esos locales cumplan con las normas de habitabilidad. Algunas con una superficie a una altura mínima, además de contar con una fachada que ve a la calle, son comunes. Lo que interesa es que esos locales le demos otro uso. Y antes de llegar aquí hay que enfrentarse a toda una reta y la de trámites. Más fácil de enumerar que de ejecutar en una semana. Calificación del suelo, código técnico de edificación, habitabilidad, estatutos de la comunidad, proyecto técnico, alta en el catastro, cédula de habitabilidad, licencia de primera ocupación, certificado final de obra, pago de tasas e impuestos, inscripción en el registro. El gobierno de Canarias lo alienta y por ejemplo el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria quiere delimitar en su plan general qué calles podrían aceptar estos cambios. Y es que tampoco se trata de perder la biosincrasia de los barrios o que se dispare el precio del metro cuadrado de uso comercial. Finalmente el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha decidido que los colegios electorales cierren a la hora prevista a las 8 de la tarde o a la peninsular, a pesar de los problemas de transporte por el robo de cobre en varias estaciones de tren. Con el recuento en torno al 60%, el Partido Socialista catalán gana las elecciones con 41 escaños. En segundo lugar quedaría Junts que adelanta a Esquerra Republicana que se quedaría como tercera fuerza. El Partido Popular subiría hasta convertirse en cuarta fuerza por delante de Vox, y los comunes y la CUC bajarán 2 y 5 escaños y entraría la ultraderecha independentista de Alianza Catalana por primera vez en el Parlamento. Y desde la distancia nuevas columnas de humo y sonidos de disparos se ven y escuchan en Gaza, imágenes que se suman a la de estos tanques que entran al norte de Palestina en la localidad de Jabalia. Mientras en el sur el ejército invasor ha forzado ya el desplazamiento de unas 300.000 personas, según Naciones Unidas, tras las amenazas de invasión de Rafa por parte del Estado sionista. Protesta anti-israelí en el gran acto anual de graduación en la Universidad de Duque en Estados Unidos. Decenas de estudiantes protestaron y abandonaron la ceremonia por la presencia del cómico Jerry Sanfiel, que ha mostrado reiteradamente su apoyo al ataque israelí sobre Gaza. 37 muertos por las inundaciones en Sumatra, Indonesia, además de un número no cuantificado de personas desaparecidas. Las lluvias torrenciales del fin de semana inundaron viviendas y zonas aerícolas, provocando además la crecida de numerosos ríos. Es el momento en el que un helicóptero del grupo de emergencias y salvamento rescata a un joven de 20 años que había caído al mar esta tarde en la costa de La Huancha, en Tenerife. Al atenderle comprobaron que presentaba síntomas de semiahogamiento y múltiples contusiones. Se le trasladó en ambulancia al hospital de La Candelaria. Un hombre ha sido detenido por la policía local de Arrecife tras intentar llevarse a una bebé de año y medio de los brazos de su abuela en el barrio de Titerroy. La ayuda de unos clientes de una cafetería próxima fue clave para que no fuera más grave. El intento de secuestro ocurrió sobre las 2 de la tarde en esta calle Eugenio Rijorrocha del barrio de Titerroy y fueron los clientes de esta cafetería Fontanales los que consiguieron retenerlo cuando intentaba huir. Una situación tanto para vecinos como para trabajadores inaudita. Yo la verdad que he visto de todo en esta zona de aquí que es un poquito conflictiva, pero una cosa así nunca en mi vida. Susan, vecina del barrio, nos cuenta cómo lo vivió en primera persona. La señora fue a la tienda a comprar, salió de la tienda, cruzó la calle y ahí en ese garaje la cogió. Intentó de quitarle a la niña, no pudo quitársela, la tiró al suelo. En ese momento los clientes de la cafetería se abalanzaron sobre él logrando detenerlo. No se lo pensó nadie, todos salieron corriendo sin pensárselo y lo agarraron y gracias a Dios no pasó nada. Más de 24 horas después los vecinos siguen con el susto en el cuerpo. Yo me quedé muerta, temblando. La mujer fue trasladada al hospital por un golpe de carácter leve y el detenido ha sido trasladado para supuesta disposición judicial y valoración de un forense. Las asociaciones que gestionan los centros de menores de Gran Canaria aseguran que su situación es crítica. El Cabildo les debe 10 millones de euros. La institución lo reconoce y asegura que se debe a problemas burocráticos. Los retrasos de hasta 6 meses en los pagos mantienen en vilo a las 40 ONGs que atienden a los menores en Gran Canaria. En el conjunto de entidades de más de 500 menores en la red que se atiende, pues estamos hablando de casi 10 millones de euros y sin casi también. No puedo decir sino que tienen razón. Sí es verdad que están cobrando con muchos retrasos. Se debe a un procedimiento administrativo que no se termina de resolver. La licitación del año 2019 fue anulada por el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos. En ese momento se realizaron contratos de emergencia que quedaron sin efecto en 2021, momento en el que comenzaron los retrasos en los abonos. Señalar que eso pone en riesgo a la atención que presta a los menores en absoluto. Si sigue el retraso un poquito más, pues no vamos a poder afrontar las nóminas de los profesionales. Y eso sería una situación de verdad, de verdad, muy dolorosa. Entienden que no solo está en peligro la atención de los menores, sino también la existencia de las propias entidades. Es gravísimo que tuviéramos que llegar a esa situación porque de alguna manera las respuestas no son efectivas. Los últimos ataques medioambientales en las islas vuelven a sacudir una antigua polémica, la falta de agentes y vigilantes en lugares tan sensibles como los parques nacionales. Hemos hecho una radiografía de cuál es su situación actual. Siendo Canarias una de las regiones con mayor biodiversidad de España y con una importante afluencia de turistas, llama la atención el bajo ratio de agentes de medioambiente que presenta. Está por debajo de la media nacional. La plantilla en sí es insuficiente. A día de hoy tan solo existen 21 plazas creadas para vigilar los parques nacionales de Garajona y la caldera de Taburiente, las cañadas del Teide y Timanfaya. Solo hay 14 cubiertas y los expertos sugieren 52. 52 plazas simplemente para tener parejas de agentes de medioambiente cubriendo los turnos esenciales. Una falta de personal recrudecida con los años. Hoy hay menos agentes de medioambiente que hace 20 años. En Tenerife es la institución insular la que vigila el entorno del Teide, muchas veces con la ayuda de otras fuerzas. Y estamos hablando de unos números de personas inasumibles para la capacidad de carga de los espacios naturales. Especialmente llamativo también es el caso de Timanfaya, tres plazas creadas y solo una ocupada. Una auténtica catástrofe. El gobierno anunció en marzo... La convocatoria de pruebas selectivas para el acceso de 13 plazas del cuerpo de agentes de medioambiente. Pero el proceso sigue abierto y a la espera de mayor concienciación ciudadana, los episodios de actos vandálicos continúan. El gobierno de España avanza en la declaración del Parque Nacional Marino del Hierro con una consulta ciudadana. Una propuesta que desde la isla se toman con cautela. Algunas voces piden que se amplíen los plazos para poder conformar una postura unificada. La población ha organizado un encuentro para ahondar en las medidas que van a afectar a la zona marítima. El plazo para la consulta termina este viernes 17 de mayo. Por un lado nos amplíen el plazo de alegaciones. Por otro lado que separe un poco todo el tema hasta una visita que va a hacer supuestamente a mediados del mes de junio el director de parques con todo el equipo técnico. Y una vez que ellos vengan y nos expliquen qué es lo que realmente quieren hacer. Muchos ejemplares de un palmeral de Costa Calma en Fuerteventura están afectados por una plaga. El escaso mantenimiento durante años evidencia el abandono de este núcleo. 7.000 ejemplares como este forman parte de un extenso palmeral afectado por el escarabajo Picudo Rojo aquí en Costa Calma. Ahora la justicia le ha dado la razón a la empresa promotora y será el Ayuntamiento de Pajara quien se haga cargo de mitigar los efectos de esta plaga. Fue en 2021 cuando el anterior gobierno del Ayuntamiento de Pajara decreta que sea la promotora de la urbanización Cañada del Río la encargada de realizar las labores de mantenimiento y limpieza de esta zona verde. Ya por ese entonces habían muerto más de 120 ejemplares. Se ha estado trabajando y se seguirá trabajando en el palmeral porque entendemos que también forma parte del patrimonio natural de este municipio y aunque fue creado de manera artificial no por ello es menos atractivo. Ahora la justicia libra de responsabilidad a la promotora. Analizaremos con los servicios jurídicos qué pasos vamos a dar a continuación pero entendemos que todos y todas estamos a favor de que el palmeral se mantenga en las mejores condiciones posibles. Según el gobierno local su objetivo ahora mismo es preservar y cuidar de esta parte del territorio. Los periodos cálidos cada vez son más largos, están cambiando las tradiciones, el sector agrícola, las siembras, podas o cosechas ya no responden a unas fechas concretas. En La Palma se adaptan a esta nueva realidad con frutos que llegan antes de lo esperado. Calor, agua y cultivos tropicales es la combinación perfecta que ha disparado la producción de plátanos y sobre todo de mangos. Este año ha cuajado todo el mango antes de fecha prácticamente de mayo, entonces esos cultivos tropicales le están muy yendo muy bien mientras tengamos el agua suficiente para regarlos. Situación ambiental que beneficia a unos y perjudica a otros. Muchos son cultivos de secano y si no, es decir, invierno como tenemos este año con pocas precipitaciones y más bien muy concentradas en muy poquitos días con una variabilidad grande hace que no se pueda planificar por ejemplo los cultivos de cereales, toda la parte de trigo, cebada, centeno. En el caso de los cultivos templados la necesidad de horas de frío apenas se están cumpliendo. Como puede ser el viñedo, puede ser los ciruelos, almendros, que tenemos ahí un problema que falta este año, por ejemplo no hubo las suficientes horas fríos o las horas fríos llegaron muy tarde antes que el agricultor tomara rutinas, por ejemplo el tema de la poda. Agua de lluvia que cae concentrada fuera de largos periodos secos, temperaturas altas fuera de estación para unas fechas tradicionales agrícolas que desaparecen, el campo ya no es el mismo. Lanzarote puede presumir de producir el mejor queso de España, este título se lo ha llevado la finca de Uga y su queso Don Nicolás en el campeonato de gourmet celebrado recientemente en Madrid. Les presentamos a Don Nicolás, sí, hablamos de este queso de la finca de Uga y que ha sido elegido como el mejor de España en el campeonato de quesos gourmet. Es un queso que tiene una textura bastante intuosa, que a pesar de los 18 meses es un queso que tiene una textura muy buena. Un producto elaborado en equipo, por un lado ellas, estas vacas de raza jersey con su leche y ellos, estos maestros queseros que le ponen todo su cariño. Nosotros estamos muy contentos de haber conseguido este premio, porque pone, da un poco de reconocimiento al trabajo de muchos años. Pero los premios no quedaron solo ahí, ya que finca de Uga se coronó como la mejor producción en la categoría de curado de vaca. De ahí que este queso... Tiene también, por ejemplo, cristales de tirosina, que es muy apreciado por el consumidor, porque eso es el equivalente a una buena maduración del queso. Su tono marrón nos da alguna pista de cómo es su sabor. El mero hecho de ser una pasta cocida, pues le da unos tonos más a tostados, a frutos secos. Un queso de campeonato que ya fue elegido el mejor en el último concurso de AgroCanarias. En su gira por España, el musical de La Bella y la Bestia ha recalado hoy en el Teatro Leal de La Laguna, convertido por unas horas en un pequeño pueblo de Francia. Al frente, la soprano malagueña Marina Rojas en el papel de Bella, en una producción galardonada con el Premio Nacional al Mejor Musical Infantil. Y la novena muestra popular de teatro llega a su fin tras varios días de representación sobre las tablas. Hoy ha sido el turno del teatro inclusivo y la obra Metamorfosis, y lo han hecho los alumnos de la Escuela Municipal de Danza y Teatro de Telde, que han sido los encargados además de bajar el telón de esta edición. Bienvenidos al Teatro Inclusivo. Tomen asiento, la Metamorfosis está a punto de empezar. Actores con diversidad funcional y amateurs son los encargados de clausurar la novena muestra popular de teatro. Catalina Sosa y Agapito del Campo. Juanita, la última lectura al guión. Somos narradoras en esta obra. Y relata la heroica acción que representan sus compañeros de tablas. Son personas que puede costarle más, pero cuando vemos la obra se ve perfectamente cómo se desenvuelve, lo felices que son y cómo transmiten. Buenas noches, estamos en directo una vez más en Mujeres, Hombres y Totorota. Ellos como alumnos pueden subirse al escenario, probar, disfrutar y ver que esto no es fácil, es decir, que esto lleva un trabajo y que es por encima de todo arte. Y con el debate sobre la memoria histórica, muy de actualidad, en Santa Cruz de Tenerife, se ha estrenado Los Rojos de San Andrés. Es un documental realizado por alumnos de un taller de cine colectivo que recoge las vivencias de vecinos durante los años de la dictadura. Ahora no fue el momento, vuelvan más tarde, por favor. Son actores, pero el guión de su película forma parte de la memoria colectiva de un barrio. Que venían a las casas, le tocaban la puerta a las personas, le sacaban el marido, se lo llevaban y no volvían. Una parte de la historia silenciada durante décadas y que hoy recuerdan gracias a la magia del cine y a un completo trabajo de documentación que ha implicado a los propios vecinos. Para que entre todos vayamos conformando esa historia, yo pienso que eso es ventajoso. Y de esa unión surge Los Rojos de San Andrés, un documental sobre la represión franquista, pero sobre todo el retrato de una época... Medió clase Doña Llana. ...contada en primera persona. La idea no solo era preguntarle después por lo que fue la guerra civil, sino más bien un poco recopilar lo que era la historia del pueblo en aquellos años. Hay personas que siendo niños recuerdan las penalidades de sus padres. Yo creo que lo más importante es que no se olvide este legado. Y lo consiguen combinando testimonios con material de la época y recreaciones que por momentos supusieron todo un reto para los actores que les dan vida. Difícil porque es ponerte en la piel de lo que has escuchado, que te han contado los protagonistas. Un trabajo en común que han podido disfrutar en comunidad para cerrar un capítulo de la historia. Españoles, Franco ha muerto. Que para muchos sigue abierto. La manipulación te ciega y te deja sin razón. Y en cuanto al tiempo tendremos que estar atentos porque el viento nos ha dejado ya fuertes rachas en el arcipiélago durante el día de hoy. Tamara Jorge, cuéntanos qué nos espera para las próximas horas. Pues Fátima, comenzaremos la semana todavía con viento del nordeste como protagonista. Seguiremos con intervalos fuertes en costas expuestas y en interiores de las islas. En estas zonas las rachas máximas volverán a superar localmente los 70 kilómetros por hora. Esta situación mejorará un poco de cara al miércoles. Mucha precaución porque además la Dirección General de Emergencias mantiene para este lunes la prealerta por fenómenos costeros. Les ampliamos toda la información como siempre en el espacio del tiempo. Muchas gracias, Tamara, será justo después del deporte. Pero antes de los deportes vamos con un último asunto. ¿Por qué recorrer el GR 131, que es el sendero que une las ocho islas con más de 600 kilómetros de camino? Es lo que están haciendo miembros de la plataforma Contra Mapas. Pero además de caminar, divulgan tradiciones en las paradas que hacen en este largo camino. A cada lugar que llegamos, a cada pueblo que llegamos, no solo llevar lo que nosotros hemos aprendido, sino seguir aprendiendo y que nos enseñe cada pueblo lo que hacen, como en este caso aquí con Coros de Danza de Ingenio. Terminamos con imágenes de este taller en Ingenio, pero el Grupo Contra Mapas va a continuar con esa gira por otros municipios de Canarias. Así terminamos, enseguida información deportiva y también del tiempo. Pasen muy buena semana, sean felices. Que me quisiera, que me quisiera, y sin viajillo para no verás. Gracias. 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 Gracias.